Bueno, ¿qué está pasando con las principales ciudades del mundo? ¿Qué están haciendo para generar sus nuevas fuentes de energía? El profesor nos da un vistazo al mundo con ese tema tan importante. Adelante, profe. Gracias, Ferdinand. Bueno, ahora los apagones se dan por problemas de generación, además de transmisión. Pero ese reto lo enfrentan muchos países. Veamos cuáles son las fuentes de energía que se usan alrededor del mundo. Comencemos por las fuentes no renovables. El petróleo se usa como fuente principal en Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Nigeria y Venezuela. Todos son productores de petróleo. También se utiliza el carbón mucho en China y en India, aunque se están moviendo a renovables y sobre todo en Sudáfrica y Polonia. Por otro lado, el gas natural se utiliza mucho en Estados Unidos, en Rusia, en Irán, Egipto e Italia. Y finalmente, la energía natural, la energía nuclear es la más que se utiliza en Francia, en Ucrania, a pesar de la guerra. También en Bélgica, Eslovaquia y Hungría. Pero veamos ahora las fuentes de energía renovables. La fuente hidroeléctrica es la más que se utiliza en Noruega, en Canadá, en Paraguay es casi 100%. En Costa Rica deberíamos aprender muchos de ellos. Y la energía eólica, la del viento, se utiliza fundamentalmente en Dinamarca, en Uruguay, pero también en Irlanda y Portugal. La energía solar ningún país la utiliza como su fuente principal, pero se está utilizando mucho en Australia, en España, en Israel, en Chile y en Dubái. Veamos ahora cuáles son las fuentes de energía que se han utilizado en Puerto Rico. Comencemos con las fuentes no renovables. El petróleo es la más que se utiliza. También se usa el gas natural, se ha utilizado el carbón. La energía nuclear no se llegó a utilizar, pero sí se construyó un reactor nuclear en Rincón. Por otro lado, las fuentes renovables, la energía hidroeléctrica se ha utilizado, por eso se llamaba fuentes fluviales, pero también la biomasa de las plantas, la eólica y la solar, que es la de mayor crecimiento en Puerto Rico y en el mundo. Por eso aquí, en Vistazo al Mundo, le demostramos que las cosas que pasan a nivel internacional tienen mucho que ver con nuestros problemas en Puerto Rico. ¿Y ustedes qué opinan? Me gustaría saber sus comentarios en las redes. Seguimos con Ferdinand. El profesor siempre la saca el parque, ¿verdad? Unos datos interesantes. Lo siempre aprende. ¿Qué dice Julián Herencia, el director ejecutivo de la Asociación de Productores de Energías Renovables? ¿Y qué dice también Arturo Mazur, que es el director ejecutivo de Casa Pueblo? Saludos a ambos, bienvenido. Buenas tardes, un placer. Igualmente, un gusto. Yo cuando escucho todas estas cosas que están haciendo los demás países, me pregunto, ¿cuándo vamos a arrancar, Arturo? Es que ya arrancamos. Aquí en este país, en Adjuntas y en Puerto Rico, más de 100 mil abonados producen su propia energía. Y si no hay apagones rutinarios por el día, es precisamente porque hay miles de puertorriqueños produciendo su energía, liberando la poca y las carencias de género y fortaleciendo la red eléctrica. ¿Esos son quién? ¿Los que compraron placas solares? Esos son la gente que está... El gobierno no ha invertido nada en la transición hacia fuentes de energías renovables, pero el país y la gente sí lo está haciendo. En Casapueblo tenemos una micro red solar, estamos construyendo otra, hay dos en el pueblo, los bomberos, emergencias médicas, el chinchorro, hogares de adultos mayores. ¿En qué otro pueblo está pasando eso? Yo diría que en el país está ocurriendo... Sí, pero de forma individual cada cual, ¿no? Bueno, hay ejercicios, por ejemplo, en Isabela está Barrio Eléctrico haciendo un gran esfuerzo, en Coamo, en Vieques y Culebras hay proyectos particulares que buscan y persiguen. Pero eso puede satisfacer la necesidad que hay, Julián, de que realmente tengamos fuentes de energías renovables y podamos abaratar esos costos que tenemos hoy. En parte, en parte, y está claro a base de los estudios que se han hecho y más recientemente con el estudio de Puerto Rico 100, de PR100, de que todas las modalidades y escalas de energía renovable en Puerto Rico, si se ponen y se ejecutan, sí va a abastecer a Puerto Rico en 100% de sus necesidades en los próximos años. Siempre va a haber una necesidad de mantener una flota de biocombustibles o de fósiles, o de combustibles menos contaminantes que existen en ese momento. Siempre va a haber que mantenerlo, pero siempre eso va a ser una flota mínima. El resto puede ser renovable. Con la tecnología actual solar, eólica, hidroeléctrica, todas esas se pueden combinar. Julián, sin embargo, yo escucho al profesor hablando de la energía a nivel del mundo y un poco lo que es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo que es básicamente la energía asequible y no contaminante. ¿Cuán lejos está Puerto Rico en cuanto a los esfuerzos de gobierno para asegurarle a Puerto Rico una energía asequible y no contaminante? Todavía nos queda mucho que vino por recorrer y nosotros hemos fallado en la ejecución. Nosotros en el 2020 teníamos 600 megavatios de proyectos de generación a gran escala que se dejaron caer. Cuatro años después, esos 600 megavatios muy bien estuvieran pudiendo contrarrestar los efectos que estamos viendo ahora de falta de generación. El apoyar y seguir que penetre todas las escalas, los proyectos comunitarios, los proyectos de casa, los proyectos comerciales, los proyectos de generación a gran escala, todos unidos son los que van a poder permear la energía renovable 100%. Este mismo acaba de señalar el proyecto comunitario, que es un poco lo que Arturo Masol y el pueblo y las juntas han hecho, pero yo pregunto, es que se queda ahí, que yo creo que es un poco lo que hablamos todos aquí, se queda en las juntas, o sea, ¿por qué esto no se extiende más? O sea, ¿es el gobierno que pone el pie o qué es? ¿O la gente no confía? Mira, es el gobierno y no puede resolver las fuentes de energía sucia, no las pueden ni corregir, le vamos a dar la tarea de la energía del futuro. No pueden dar un pie para el frente, creo que la tecnología está, que funciona, está establecida, hemos pasado en anuntas exámenes con María, con Fiona, con los terremotos, con Luma, que frecuentemente se lleva la energía eléctrica, la radio nuestra sigue operando, casa, pueblo, o sea, eso está establecido. Es lo que falta es la voluntad y una visión de decir, mira, no hablemos más de gas ni del pasado, vamos a construir micro redes en esa dirección. Por esa línea, doctor Masol, lo felicito por el trabajo extraordinario que hacen en Casa Pueblo. ¿Qué es lo que necesitaría, si tuviera el oído del gobernador y realmente le hiciera caso, qué es lo que tendría que hacer como política pública para verdaderamente favorecer la energía solar en Puerto Rico? Mira, lo primero es no amenazar a la gente con un impuesto al sol, no deben quitar medición neta, que es precisamente lo que incentiva a que la gente haga inversión y participe e invierta en energía solar de lo que no está haciendo el gobierno. Hace falta que se priorice en el sol como combustible primario para Puerto Rico, porque allá en Arabia Saudita tendrán petróleo en Venezuela y por eso es su fuente primaria, pero en Puerto Rico el combustible que tenemos al acceso es el sol. Este mes estamos en un descuadre con la autoridad de energía eléctrica, 233 millones de dólares en combustible nada más para pagar el mes de julio. Imagínate que pudiéramos producir la mitad del equivalente de 50 con sol y que retener el equivalente a ese combustible para que se movilice nuestra economía. Se puede hacer, las tecnologías como les digo están ahí y si se combinan con almacenaje, no necesitamos combustibles fósiles, lo que podemos producir, almacenar y distribuir desde la escala local para reducir la vulnerabilidad de las líneas de transmisión y distribución. Tiene que ser un esfuerzo integrado que incluya la distribución y la red, que pueda aclarar esa energía y llevarla donde se necesita, cuando se necesite. Yo sigo discutiendo el tema, discutiendo, discutiendo hasta que logremos echar para adelante este tema con la fuerza que todo el mundo está esperando. Gracias a los dos que siempre están disponibles para discutir el mismo. Voy con Margarita y cuando regresemos, oye, esta exclusiva que nos tiene Kimberly de haberse montado en este, ¿cómo es que se llama? El Titán. El Taíno, el Taíno, que es donde se trae la principal cantidad de productos para Puerto Rico. Vamos a ver si esta historia está buenísima. Adelante Margarita. Estoy de acuerdo, usted tiene que permanecer en sintonía porque al regreso se ha preguntado cuál es el proceso para que los productos y alimentos lleguen a nuestra isla. Nos montamos en un barco de 726 pies para averiguarlo. Hoy usted va a conocer y seguir todo este trayecto. Gracias.